Gracias. ¡Aquí no hay asalto! ¡Que tiene el saco! ¡Venido a un poco! ¡Claro! ¿A mí? ¡¿A mí? ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Marpa ahí. ¿Dónde? ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡Aquí viene Marco! ¡Bravo! ¡Pero que es en Marco! ¡Mucho! ¡Santi! 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 Gracias. 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 Ahí viene, ahí viene tu padre Señora, señora, señora Mamá, Lucía Mira, la primera mujer Venga, vamos, vamos, esa limpa Pues la segunda, tu señora ¿Cómo es Raúl? Pues Antonia ¿Y yo qué he tardado? Yo te he tardado ¿Cómo es Raúl? ¡Bravo, muy bien! Muy bien, campeón Muy chico, muy chico Muy chico Muy buena Muy bien Es la única campeona No, no, no ¿Me puedes con el 3? 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 ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto lleva rato Esto lleva rato ¿Quién le ha hecho eso? ¿De la rata? ¿El mentirado? ¿El mentirado? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué pone? La cuarta ¡Muchas gracias! La cuarta Porque yo voy de la escena de atrás ¡Muchas gracias! ¡No has quedado! Si queda bruta ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Que le ríos! ¡Mamí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Señor! 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 ¡Mira, pero es chido! ¡Gracias! 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 Dupe si pamfano me voy a pegar ¡kwt! ¡Nomote VLte! ¡Nomote VLte! ¡Que vayamos allá! ¡Vamos! Que talle alcaldo! ¡Vamos! ¡Aquí ven Out! ¡Gracias! 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 ¡Aligado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Un video? 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! Pues yo sí fuera al primero que le iría a la otra, ¿no? ¡Sí! ¡No iba al trabajo! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡David! ¡David! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero no saben qué raro en su casa o qué? ¿Pero no saben qué raro en su casa? 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 El perro va a ir con los dos. 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 El perro va a ir con los dos.